Yo me corre el piloto y se pasa con la cinta Poniente a las 3 de la mañana Vengo prendiendo la avioneta que el caballo está cargada Aterrizarles la hierba A los americanos, antes de que amanezca Y antes que nada, porque se me engañó El humo blanco y peso, no puedo despegarlo Y está todo listo, primo Vamos a empezar el viaje Ya fue limpia la pista Y el gallo listo pa' fumarle Vamos a emprender este vuelo Que los críos ya no tardan en marcar en él Los jóvenes maríbanos que fumando se la llevan Muy seguido andan mirando las estrellas Empezaron desde chavalos a la edad de los canceños Y los mitos ya se estaban aguantando Y este corrido en especial Yo lo confuse pa' todos los marihuanos Puro codiciado loco ¡Pareja!